Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy día estuvimos aquí en el restaurante Las Dunas de Nishio. Hoy día en la chocolatada navideña, bailable. Gracias a S.B.I. Remit. Aquí les voy a presentar a mi amigo John y Natalia para que manden sus saludos por Navidad a todos los amigos del canal. Muchas gracias Tokuchan, somos representantes de S.B.I. Remit y estamos muy contentos de estar en esta hermosa fiesta con toda esta gente bonita, gente bonita, gente maravillosa que nos está acompañando hoy. Quiero desearles a todos ustedes que están viendo el canal de Tokuchan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. No es la primera vez que vamos a participar en eventos con Tokuchan, vienen muchas sorpresas más por delante. Estén atentos al canal, vean sus videos, déjenle un like, suscríbanse y aprieten la campanita. Natalia. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia López de S.B.I. Remit y estoy muy feliz aquí estar en el canal de Tokuchan. Y quiero desearles a todos un feliz Navidad y un propio año nuevo. Y de verdad, por favor, suscríbanse, déjenle un like, pónganle clic en la campanita que va a haber muchas, muchas sorpresas más. Gracias. Comimos pollito, chocolate también, tomamos chocolate navideño. Nuestro panetón, riquísimo panetón. Y la verdad, agradecido una vez más a todas las personas que han venido. Hola, un saludo muy especial para todos los peruanos aquí en Japón. Y que en estas fiestas navideñas todos las pasemos muy bien. Y saludos para todos. Besitos. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Quería mandarle un saludo a toda la gente latina que pasen una bonita Navidad y un buen año nuevo. Que el otro año todo sea paz, felicidad y mucho amor. Aquí estoy saludándoles a todos desde el canal de Tokuchan. Que la pasen muy bonito y vamos a divertirnos siempre. Y ser felices siempre. Gracias. Acá estamos pasándola bonita. Espero que esta Navidad la pasen todos muy lindo, en unión de toda la familia. Acá en el canal de Tokuchan. Muchas gracias por todo y bendiciones para todos. Y que el otro año estemos de nuevo todos juntos. Muchas gracias. Un feliz año nuevo y prospero año nuevo para todos. Saludos para todos los latitos de Japón. Deseo enviar un gran saludo por la Navidad. Y año nuevo. Que la pasen muy feliz al lado de sus familiares y amigos si hay por supuesto. Muchos saludos por Navidad y año nuevo. Para los niños, para todos, para todas las familias. Que lo pasen muy bonito, muy bonito. A nombre de Tokuchan, no cara. Que Dios los bendiga. Nos tratamos con los amigos. Directamente saludos para la gente de Osa. Para mi amigo Vito Chanturí que va a contar lo que ya se ha contado en cabello. Que era ahora. Para que después de 40 años de la Osa. Ok, entonces, ¿saben qué? Mientras ustedes están comiendo, yo voy a hacer parte de lo que hacía en los eventos que realizaba en la ciudad de Osa acá. Con el junto con mi amigo Oscar Vaz. En la iglesia de Omeda. Y siempre me decía Tokuchan, Antes de empezar tu show, Así se te invita con mucho cariño para todas las fritas que están en Perú. Suerte la que la tenemos viva, ¿no? Pabellos blancos, los de mi madre. Quiero de plata, que lo de plata, de lo de los dos. De esas manos que agradeciaba, y de ella tarde que me alejé. Sus ojos tristes, ahí me miraba, cuando partía del dulce hogar, maldito querido, maldito del alma, cuida a mi madre, y yo te voy a ir, de todos los que soy, estoy tan triste, y yo quiero a mi madre, y yo quiero a mi madre, pero no puedo, estoy tan lejos, solo me quedas, voy a llorar, y yo quiero a mi madre, y yo quiero a mi madre, y yo quiero a mi madre, pero no puedo, yo estoy tan lejos, solo me quedas, voy a llorar, y yo quiero a mi madre, y yo quiero a mi madre, y yo quiero a mi madre, que me alegro, sus ojos tristes, ahí me miraba, cuando partía del dulce hogar, maldito querido, maldito del alma, cuida a mi madre, y yo te voy, estoy tan lejos, y yo quiero a mi madre, 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 Y una chocolatada, nadieña, bailable, después también participó Toshi Banda, yo, Toshiro. ¡Vamos a ser editados! Eso es la guitarra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Muy agradecido de parte de esta violencia a todos los presentes y también quiero agradecer a Toshiro Matashom y a Tocque, sin ellos esto no se ven, y por supuesto sin ustedes también, gracias a todos. Claro, palma para ustedes mismos, palma para ustedes mismos, por favor. Queremos que hoy día sea un ambiente familiar, súper familiar, bonito, que todos participen. Tenemos ya, hemos comprometido a cinco papitos que van a venir a cantar aquí karaoke, ya, este, es trampolín a la cana con Tocque. El que canta mal se va a la cana, ya. Yo soy cantando amor me diste tú me marchito me marcho yo te perdé ay, cómo me duele ay, cómo me duele Porque eres tú eres cúpido, cúpido, prescúpido, torpe que no tiene rayos Que dices mentiras para tomar es como tener la paz A una mujer como yo, que no te va a dar como una gacha Sancurada y sabidurosa y suena con la vista de toda la historia Y restante de una larga y mora como se trata a una mujer como yo Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibido para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastirme y convertirme en no sé qué Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Oye, yo siento un poco mi mirada Y mira, nunca me vale solucitar Y me siento dentro de mi este sentimiento Es tranquilo, no sé si me quema por dentro, yo sé que es amor Yo siento que cada día me quiero más Y que mi mente no te estará Y que por siempre mío serás Y que por siempre son otros Bueno, entonces voy a tener el honor de invitar a una joven promesa de la canción, ¿ya? Él era el Bad Bunny de años 40, ¿ya? Voy a invitar a mi señor padre, para que cante, por favor, una pala, por favor, mi viejo. Viejo, viejo, ¿qué se va a hacer? ¿Para qué traga tanto, pues? A ver, las palmas por mamá y viejo, ¿qué? ¡Bravo, papi! Gracias, muchas gracias. Si sale mal, disculpen. Pero aplaudan a la campanera. Gracias. Gracias. A todos los padres que tenemos hijos, los padres de cuantos hijos son los beneficios. Te canto a dar con la vida, hijo de mi corazón, están empezando los años. Mi corazón se cansó, tal vez se acerque el momento, que habré que decirle adiós. Cuando extrañes a tu Padre, que al cielo se fue tu Dios, quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor, los besos que des a tu Hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, ya no me encuentre aquí. A tu madre pide uno, de tantos que yo le di. Cuidado por donde caminas, que no revale tu pie. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y en mi campo marco piedras, con la que no tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas besó, El que a veces te abrazaba, y a veces te engañó. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Aunque no crean, así empezamos todos, mis hermanos, a cantar. Casi toda mi familia canta, mis hermanos. Sino que como aquí la mamá de un payaso ya no canto. ¿Entiendes? Hay menos payasos que cantan. Acá peleándome por 10 mil días en mi mamá. Entonces, así empezamos el chobo, sino que no siempre lo decía a nosotros. Ustedes cantan bonito, solo que se escucha feo. Y por eso me despido a la payasería. Y también, amigos, tuvimos el bingo navideño infantil. Oye, tuvimos muchos premios, ¿verdad? En efectiva. Y los niños se fueron contentos. Más de uno ganó una, dos, tres veces. Y la verdad que se fueron, pero muy contentos. Ya saben, amigos, tenemos hoy día premios para los niños. Ya empieza el bingo también, totalmente gratis. Atención para los niños. Cuatro. ¡Bingo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es la paro! ¡Eso es la paro! Oye, pero no confiero, porque los niños no mienten, ¿no? ¿O sí mienten? ¡Yo nunca mentí! ¿Nunca mentí? ¡Nunca mentí! ¡Vá bien! ¡Súbe, quita! ¡Súbe, quita! ¡Súbe, quita! ¡Si le queda la tarina! ¿Qué vas a hacer con toda esa franja que hay? ¡Con el chimado! ¡Pero falta todavía! ¡Mamá, compran mis cosas! ¡Tus cosas! ¡Tu papá no se tope entonces! ¡Jajaja! 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 ¡Diez y nueve! ¡Dale, Vigo! ¡Vigo! ¡Vigo! ¡Venga, venga, adentra! ¡Venga, cunica, cunica, cunica! ¡Jajaja! ¡Oye, tenía una parada! ¡Hasta dos, tres niñas, ah! ¡Oye, este niño sí te dijiste! ¡Porque así tiene que faltar! ¡Porque después de este número le falta solo un número más para la verdadera que nunca! ¡Imagínate! Además, eso es su entrevista al niño un ratito, este... ¿Su nombre es amigo? Diego. Diego. ¿Cuántos años tiene? Siete. Siete añitos. ¿Qué piensas hacer con ese dinero? Si no sabes qué hacer, ¿para qué te voy a negalar? ¡Tocu, tocu! ¿Otro bingo? ¿O qué pasó? Sí, otro bingo. ¿Otro bingo? ¿Perdón, hijito? La ve, la ve. ¿El papito? ¿Ya está? ¿Está? ¿Ok? También ganó. A ver, venga, 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 venga. A ver. Papi, ganó. ¿Es una línea o una línea? Es una línea. Dale. Por tu culpa le vamos a dar 900. A ver. ¿Una madre? Una madre. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho. ¿Qué vas a hacer con esa plata? No sabes, amigo. Quería que es 5.000 por sobre, imagínate. 15. La línea bolita. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Ahí está, que amigo, eh. Sube, sube acá, sube acá. Vamos a ver, vamos a hacer lo difícil, ¿ya? ¿Su nombre? Rafael. Rafael. A ver, ¿dónde está tu perdón? A ver, la línea. Ahí está, acá está, porque ¿saben qué? Estos señores son bien desconfiados, ¿no? Como ellos son confiados. Acá está la línea, por favor, ¿ya? Le hacen el peor a su sobrecito desde aquí viene. Las palmas para el niño, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pausa. Venga, venga, venga. Venga, venga, amigo, venga, venga, venga. Las palmas para el amigo, por favor. Ahí está, ahí, venga, ya. Várate tu patita, ya no le de papá. Várate tu patita. El otro dice, mira, ya son 1.200, vamos a la luz. 54. ¡Vigo! Ahí está, mira la línea que es, por ejemplo, ¿eh? Oye, que le quiere pegar por la luz, a mí la luz. ¿Lo escucha? Hace el pingo, lateral, solo así. ¿Cuánto es la línea? ¿Qué está? 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 ¿Veas a horizontal y vertical nada más? No, es para que en línea. ¿A quién se salga cercano? A ver. Una línea. Yo no he sacado todavía el frío y no he cantado. Así que es. Aquí está, la señora ha hecho... ¿Qué está? ¿La señora ha hecho esto? ¿Tú? ¿Ya? ¿Tú a ver, amigo? ¿Cuál es este? Ah, aquí, ¿no? Ya, ok. No, voy a ganar mil, voy a partir de tres. Y más al tanto. El trabajo lo puede cambiar, ¿ah? Ah, ahora sí. ¿No? Yo no quería ganar. ¿Eh? Está muy riente eso. Para mi hermanita, pues. Ah, mi hermanita. Sí, sí, sí. Yo soy bien buena. ¿Sí? Sí. Mi hermanita no va a bailar. ¿No? ¿Cómo? 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 16. ¡Bingo! 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 ¿Dónde está la guerra? ¿Para la guerra? Si fuera a la guerra. ¿Para la guerra? ¿De las guerra? ¿De las guerra? Sí, sí. ¿De las guerra? ¿Para la guerra? Para mi amiga. ¿De qué? ¿De las guerra? Y dice, tú tienes siete, pero todos están más amargos. ¡Bien! No saben que tu papá te va a quitar. Oye, y cuando empezamos aquí, estamos de la otra, estamos de media guía, con moja y su familia. Y la niña dijo que ella quería ganarse los 3.000 yenes, ¿no? 3.000 yenes, ¿no? Entonces, aquí tenemos un sobre más, y ya me jugaré la leche de yupe. El chico, el chico, el día no comerá pan, me importa, pero yo quisiera que todo, pero Dios, pues yo, que todo gane, si gana no lo vale tú, no juega. Ya les amarra a todo el mundo, porque no va a ser. Ya, si gane, que ya no juegue, ¿no? ¡Ahhh! ¡Mira, si doy yo! Hijita, tú mire de yupe, acá en la ISI, si gana no lo vale, te pega. Ya, entonces, si gana la niña, es que pide conmisa a la mamá. Si gana la niña, ya... Le quita todo, le quita tu cense. Ya está bien, ¿no? Yo quiero tu juego. Todo es para todo, hijita, soy chocada. Está empezando a estar tan chiquita, carajo. 27. ¡Mijo! 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 ¡Ay, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Mijo! 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 ¿Y de dónde vas el otro lugar? Es verdad, mi hermano, mi hija me quito. Bien, ¿cuánto formó tú? Me ha quitado. Vamos a cumplir, ¿quién está allá? 1, 17, 44, 55 y 61, ¿correcto? ¿Tiene el cantor correcto? ¿Tiene el cantor correcto? ¿Tiene el cantor correcto? Dicen, 27, 37, 50, 65. Ok. ¿Tiene el cantor correcto? ¿Tiene el cantor correcto? ¿Tiene el cantor correcto? Ah, claro. 2, 27, 57, 63. Pero tu hermano dijo que iba a dar aquí a quitar, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ya le dio! ¡Ya le dio! ¿Le dio? ¿Te viste? No, no, pero hay que darle su suerte, su suerte. ¿Ya qué sucede? El problema es que tengo dos manos, los manos. ¡Masí boca! Navidad, recuerda, amigos. ¡Masí, muas mías! ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes? Siete ¿Tú, Giral? Siete ¿Y tú? Cuatro años ¿Cuánto años tiene hija? Catorce Ay, catorce Después voy a estar a ocho años Dije yo que soy yo Ay, quítenle la placa Ya, bueno, vamos a aplaudir a Diego Ahí está La palma para Diego, por favor ¿Qué me queda aquí? La palma para María, por favor Ahí está Vamos a ver si la secretaria, la señora Fisico Calamero Tijeras Nos puede llenar su premio, ¿verdad? Hay que comprometer aquí en mi cámara ¿Quién nos puede donar una lucha? Ya, a ver Oye, vamos a dar sus ríos a la niña ¿Sí? La palma para la niña, por favor Muchas gracias Vamos a limpiar Cinco minutos La participación de todos los ronitos De todas las ronditas Para darnos una rondita aquí Va a salir acá El video de nuestro amigo Canal Perú De Carlos Paz Soldado Lo pueden encontrar en Facebook Para cualquier tipo de contratos Y en el canal de Tocuchá Así que Yo ya con esto casi ya me despido Espero que lo haya pasado bonito Seguimos con más música Vamos a bailar hasta las... ¿Qué horas? ¿Qué? Hasta que nos bote la señora Hasta que nos bote la señora Nos vamos a sacar aquí Así que no se preocupe Tenemos salsa, cumbia Y alguien y nuestra amiga también Inicia a cantar los mejores temas De Lucho Barrios Ya, entonces que tengan todos una bonita Navidad Vosotros que vayan los bravos Y paz y aportes Y todos los ronitos Los ronitos que vayan los bravos De Lucho Barrios Y todos los...? ¡Gracias! 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 La pasamos bonito de verdad, un ambiente como lo habíamos pensado, un ambiente navideño y la verdad que vinieron de Toyota, vinieron de Hamatsu y muy agradecidos con todos, siempre por su apoyo y agradecerles pues infinitas veces, agradecerles por todas las consideraciones y el apoyo que dan al show de Tokuchan. Amigos, les deseo una feliz navidad, un próspero año nuevo, millones de abrazos fuertísimos y también agradecer a SBI Remit que hace posible este evento. Y uno muy especial a Canal Perú Nadie Producciones de mi amigo Oscar Bassoldá. ¿Ok? No se olviden suscribirse aquí abajito en el canal de Tokuchan. Muchísimas gracias amigos y espero contar con su apoyo de aquí para adelante. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!